Esto es The Temple Live Sessions. Seguimos acá en Temple Bar, que es Marcelo de 945, en esta noche de mujeres. Y como me tomé el atrevimiento de armar una sección porque no iban a estar los chicos y no quería que me puteen, que me carguen. Sí, ¿por qué traes esta sección de mini? Seguro que Pancho lo piensa, pero no importa. Hoy vamos a hablar de los tres fantásticos. Van a ser sobre música de los 90 de Estados Unidos, que ya Fede está mal predispuesto. A ver, quiero saber las opciones. Bueno, la primera opción, yo voy a contarles, que viene de la ciudad, del estado de Florida. ¿Música de qué estilo? ¿Te va a encantar? ¿Famosa? ¿Famosa de los 90? Muy famosa. Muy famosa. Famosísimos. ¿Pero de todos los géneros? De todos los géneros, no. De todos los géneros no. Es algo medio pop punk. A ver. ¿Puede ir? ¿Te parece o no? Puede ser. ¿Se imaginan algo de esto? Que podés llegar a ver, qué banda podés ser, que sí. ¿Un Blink, podés ser, que esté? No sé. ¿Los 90? ¿90? ¿Puede ser? ¿Te faltó? Seguro te faltó. Ya empezamos con mala predisposición. Me gusta. Me gusta porque después tengo la parte para decir, lo puse. ¿Entendés? Los Backstreet Boys seguro lo pusiste. No sé, vamos a escuchar a la primera banda. A ver. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué polémico esto, Fede? No, por favor. ¿Adivinaste? No lo puedo creer. La primera banda es. Son los Backstreet Boys. No. Banda de Florida. No lo puedo creer. No sabías, Fede. ¿Qué me importa de dónde son? No, pero sabías, ¿eh? Sabías. Sabías. Después estabas informado. Fuchi, ¿estuviste enamorado de alguno? No, la verdad que no. Mi mejor amiga era fanática y por eso lo conozco. La famosa amiga. ¿Viste cómo no querés decir algo tuyo? Decir la amiga. Yo fue lo de Lucho, ¿no? No voy a juntar con la... Sí, una vez contó que estaba enamorada de una operación triunfo que lo persiguió. O sea, perfectamente te puse. Claro, es peor eso. Así que está todo bien, pero... Son más creíbles. La verdad es que no. Sin embargo, los banco, ¿eh? Si quieren les digo los nombres de los integrantes. Dale, sí, yo quiero. 80, ¿se acuerdan? Sí. 80. El raro. Howie. Howie, sí, cómo olvidarlo. Brian. Ah, Brian, sí. Brian, ¿el rubio? El rubio con rulitos. Pero después estaba Nick Carter, que era el facherito. Pancho, ¿quieres decir algo? No, yo recuerdo que había uno que prendía fuego las habitaciones de los hoteles. No me acuerdo cuál era. Es el que me caía más simpático a mí. Ah, ese porque era heavy. Y bueno, y Kevin, que era el morocho. El morocho. El alto. El que se tiraba los pasitos. Ah. Pero hay que decir que me vamos a probar a Nick. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál? Nick, el rubio. El que tenía el hermano. Aaron Carter también. Acá nos... Vamos. ¿Qué será de la vida, no? De ellos. Ahora se reúnen y vienen a la Argentina. ¿En serio? Está jodida. Si no me equivoco, en el mes de abril. Tengo amigos que van. Uh, por ahí no estoy. Amigos. Sí. Amigos. Fíjate vos. Amigos. Amigos que van. Exactamente. Vamos a ir a la segunda banda, que también son de Orlando. Sí, pasame. Y que es la que más prefiero de este tipo de bandas, que eran las dominadas boy bands. ¿No? Boy bands, no. Ya sé la que viene. Hay otra. Hay otra. Ya sé la que viene. A ver, Panchito, ¿cuál es? No. No, no. ¿Que no tuvieron este pasado? Todos lo tuvimos. Ay, no. Yo por suerte no. Yo poco, pero que lo debería haber tenido, porque es de... Es de tu época. Sí. Sí, sí. Qué polémico esto. Muy bueno. En sí. Banda liderada por Justin Timberlake. El hombre más lindo del mundo. Del mundo. ¿O no, Puchi? Sí, no sé si del mundo, pero está buena. Pero le hago un punto. Siempre tan literal ella. Sí, sí, sí. Acá dicen que a Puchi le gustó Valdez Laporte. Me gustó Valdez Laporte. No, me gustó. Sí, sí. De hecho, cuando me gustaba, me lo encontré, lo vi en un kiosco una vez. Y le pedí un autógrafo. Puchi, no, no puedes hacer estas cosas. Y le dice Koala. Bueno, otra banda de Orlando, Florida. No voy a decir los nombres, porque no les importa. Pero lo más importante que está Justin Timberlake. Sí. Que también, en su momento, tuvo una novia. No sé si recuerdan. Que es la candidata número tres para estos tres fantásticos. Uy, no. Ay, a ver, una mujer. Una mujer, a ver. Yo conozco. ¿La conoces a ella? Me parece que sí. A ver. ¿Empieza con B larga? Sí, y es la número tres. Ya está. Pancho y Fé están enojados. ¿Bri? ¿Puede ser un Bri? Bri. Y acá había como un movimiento de lápiz. No sé si recuerdan el video. Sí, me acuerdo. Lo vi hoy. Los videos noventosos. Qué buenos videos. Aguanten TV de los noventa. Los videos de los noventa. Sí, ese sí. Qué fuerte que estaba, Fé. Diosa. Que estaba, ¿no? En esta época. Ahora está matada. Un temón de Britney. El primero. Recuerdo el día que vi este video. Que dije, wow. El video te daban ganas de bailar. De hacer, de ser ella. De ser ella y levantarse a todo. De ser una popstar. Yo creo que a Fede le daban ganas de hacer otra cosa. Sí, a mí, yo no quería ser ella, la verdad. Yo quería estar arriba de ella. Bueno, una mujer de Estados Unidos, de Mississippi, de la ciudad de Mississippi, del estado de Mississippi. Divina. Divina. La banco. Estudio de novia con Justin Timberlake, su mejor momento. Después se metió en tema... Capo Justin. Tuvo su mejor momento y chau. Sí, después la dejó, se quedó embarazada, le metió a los cuernos, salió y se le dio la... ¿Se acuerdan de esa... no sé si alguien vio la foto que salió sin bombacha, ¿no? No, eso no. Que bajó de un auto y se le vio todo, ¿no? Ah, sí. Una vez en el... Ah, sí. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Me acuerdo. También que tuvo un hijo y se le cayó en la calle, como que era bebé y se le cayó. Pobre Britney. Pobre Britney. Se peló, en un momento se peló. Me acuerdo que se acordó mucho en un momento, se peló. Se peló. Muy polémico. Moró, Char. Sí. Es que yo pienso que llega un momento que tenés tanto, tanto que ya no sabés qué hacer. O vas a las drogas, o vas al alcohol, o... Sí. Estás aburrido. Te cargas. No podés salir a la calle. ¿Se imaginan no poder salir a la calle? Bueno, voy a decir que yo fui fan. En segundo grado vi este video y fui fan. Pero después me pasé. Ahora voy a contar a qué me pasé. Pero tenía una contrincante, Britney. No sé si la recuerda. Ah, y pues no estoy segura de... Esos tres fantasios son pop, pop. No sé, lo dividiste un poco, pero... Después viene, después viene algo. Pero tenía una contrincante, también rubia, que se hacía la buenita, que era mega virgen, también. Y después se deschavó toda. ¿Cristina? ¿Puede ser? Sí, como la presi. Yo pensé... Cristina. Qué temón. Ah. Es un muy buen tema. Pero tiene su versión en español, también. Sí, no, ese no. Ese no. Mi cuerpo pide quiero. ¿Se acuerdan? Ese es el que te gustaba vos. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a bailar? Sí. Que tenía una remera. Y estas en casa. Y estas en casa y ella. Sí. Y Gina Aguilera. Después tuvo temas... Esta cantaba de verdad. Hay que tener en cuenta que esta canta bien. Britney... No sé. Pero esta canta. Yo diciendo ahí, me parece que canta Britney. Después se rompió un poquito, pero tiene buena voz, una buena cantante. Sí, pero esta la rompe. Esta canta mejor, sí. Dale, te tira cosas para arriba, grisando esto. ¿Qué opinas de Cristina? Es de Nueva York. Ah, y tengo un dato. Cristina Aguilera también es diseñadora. No, como muchas. ¿Diseñadora de qué? Como muchas. De ropa. Diseñadora de indumentaria. ¿Pero es diseñadora realmente o lo que pudo fue sacar una marca? Sí, porque hay muchos cantantes que sacan perfumes, ropa y no tienen ni idea. Cantantes, famosos. Incluso pasa acá en Argentina, las chicas con dinero que sacan sus marcas. Ajá. ¿Las odiamos, Puchín? Y un poquito. Para mí eso no todas son diseñadoras, pero bueno. Está todo bien. Así que mientras... Está todo bien. Panchito, como ven, sé lo que quieras, mientras no te metas con otro. ¿Estás contento, Pancho? ¿Viene bien? Pancho, lo que está pasando tan mal. Tan mal. Necesita una guitarra distorsionada ya mismo, Pancho. Ahora viene... Recuerdo este video y esta es mi banda, una de mis cinco bandas preferidas de todo el mundo. Desde esta edad, desde que estaba en segundo grado. No, esto fue el tercero. Me empezó a buscar esta banda. A ver... La rompe. La rompe. Fan de Blink. Blink 182, Puchi me mira con cara de qué es esto. Música de los 90. Esto es una gran banda de los 90. No hay ninguna duda. Hasta hoy. Yo escucho sus discos hasta hoy. No hay ninguna duda. No, sí, ahora sí. El tema lo conozco. Con el género que hizo Blink, el género Blink. Es un género ya. Este tipo de música es Blink 182. Esta es la quinta. Esta es la... Pero hay una más. Hoy traje seis porque no me quería olvidar de alguien. Banda de punk. Otra más. ¿Se puede decir? Sí. Marc Alan Hoppus. Tom D. Sí. Y para mí uno de los mejores bateristas del mundo que es Travis Barker. Tiene un gran baterista. Travis. Todo tatuado. Yo era fan de Marc igual. El más lindo, obvio. Me gustaban las... Las hojas que les hacían a los Backstreet Boys en los videos. ¿Te acordás? Bueno, este es el video que los lanza la fama. Y que imitan a todos los que acabo de nombrar. Sí. Pero... Antes no me... No me quería olvidar. O sea, llegué hasta acá hoy y dije... No, me falta alguien. Ah, y ahí agregaste un sexto. Y ahí agregí un sexto que es el bonus track. Que es un rapero. Muy conocido. Sí. Que no podía faltar. Ajá. En los noventa... ¿Qué puedo decir? El gran Eminem. El gran Eminem. Otro tema que no... No. Por ahora vengo conociendo todos los temas, por lo menos. Pero yo, chicos... El real Slim Shady. Esta mesa banca. Eminem. Fuerte. Yo lo banco. Pan, yo lo banco. Hay fuertes rumores que vienen de Argentina. Traté de chequear la información, pero no la encontré. Creo que viene en mayo. Hay que ir a verlo, ¿no? Debe dar un buen show, un buen rapero. Debe estar bueno, sí. Sí, debe estar bueno. Lo banco a pleno. Me gusta él. Me gusta que siempre se rió de todo el mundo, que era tan controversial. Después se apagó. Desapareció, ¿se acuerdan? Sí. Que dijo, solo voy a ser productor. Y fue productor de otra persona. No me acuerdo en este momento el nombre. Que otro rapero conocido. Y después volvió a las canchas. Y sigue haciendo, batiendo récords. Y me gusta. ¿Ven la película? Peliculón. Peliculón. Siempre me dicen que soy parecida a ella. ¿A Britney Murphy? Sí, yo para mí por la cara de reventada nomás, pero no importa. Bueno, vamos a repasar a quienes escuchamos. Y después vamos a votar. Yo esta vez voy a votar porque somos poquitos. Pero hoy te quemás mal votando. Ah, bueno. ¿Vos no votabas? Antes no votabas. Pero hoy voy a votar. En primer lugar están los Backstreet Boys. Los chicos de la calle de atrás. En segundo lugar está NSYNC. En tercer lugar la amada diosa Britney. En cuarto lugar Cristina Aguilera. En quinto lugar, bueno, quinto lugar, no quinto. Sí, lugar estuvo Blink782. Y en sexto lugar estuvo Eminem. Hay que elegir como del tercero al primero. Y va a empezar Pucci, si te parece. Uh, bueno. Está bien. Presión. Yo tengo que admitir que el último tema, igual el rap, no es lo mío. No lo conocía. Sin embargo, no dudo que sean mejores artistas que otros que están en la lista. Del tercero, ¿qué vendría a ser? El primero es el mejor. El primero es el mejor. Entonces, dentro de los que conozco voy a votar. A Cristina Aguilera la pongo tercera. Perfecto. Me hace nadie que decir el nombre de uno, pero pasa del primero. Como segundo la pongo a Britney. Britney tiene dos. Y el primero, el que estuvo en el lugar número cinco. Blink782. Es el mejor tema. Para mí. Muy bien para Blink. Vamos con Fede. Yo tengo una duda. ¿Qué? Estamos votando los mejores artistas que nos parecen o los artistas que más representan la época que vos nombraste los 90. Yo creo que esto es libre. No te voy a decir. Yo solo traigo... Lo que vos quieras. Sí. Vos como quieras votar, votá. Pero no avises porque no te quieras lavar las manos. No es por lavarme las manos. Yo soy el único hombre de acá presente, así que Fede hace nos quedar bien, boludo. No, Pacho también está votando. Ah, Pacho está votando. Ah, entonces está bien. ¿Desempata? No. No es por lavarme las manos. Quiero cumplir la tarea correctamente. Muy bien. Me gusta que así sea. Porque difiere mi respuesta. Si es las bandas que más representan, las boy bands en los 90 fueron muy representativas. Bueno, opine. Vote, ya está, vote. No se justifique. Yo voté por temas que me gustan. O sea, por gusto. Yo voy a votar en cuanto a música. No abras el paraguas. Hacete cargo y decís me gusta el sing. Fede es el típico que veía a Chiquititas y decía que no lo veía. Típico. Y sabía rinconcito de luz. Me veía rebelde, güey y escondido. Seguro. Cebollita. Tercer lugar, Cristina Aguilera. Segundo lugar, Eminem. Y primer lugar, Blink 182. Me gusta. Vamos. Gran banda de los 90. Vamos. Marcó mi infancia. La mía también. Y sigue marcando. Tengo algo. Tengo algo. Tengo una teoría. Que todas las bandas indie que me gustan ahora tienen mucho esto. ¿Viste? La verdad. Sí. Viene de acá. Todo viene de acá. Lo descubrí hace poco. Muy bien. Panchito. Se quiere matar, Pancho, que tiene que votar. Pero vas a votar igual. No, no, no. Yo no. La verdad que hay que hacer un esfuerzo. La verdad que no quiero estar acá. Sí. Preguntá, Pancho, si podés poner al mismo en los tres puestos. Por ahí podés. No, no, no. No, no hay problema con eso. Mejor. Después me decís a mí, Pancho. No, no hay problema. Por favor. Vamos a poner a Blink, tercero. Polémico. No digas nada. Te hago la gran Osvaldo. Blink, tercero. Cristina, segunda. Y Britney, arriba. ¡Mirá! ¡Opa! ¡Mirá! ¡Panchito! La pone primero a Britney. Ahora va a votar Jero. Le voy a leer las opciones. Tenés cinco opciones que son. ¿Sabés quién hubiese sido muy buena? 6, 6, 6. Década de los 90. Sophie. Sophie es una mina que escucha mucho rock de los 90. Yo le pité a Sophie, pero no ha querido. Igual es pop. Ah, no hay rock. Es pop, punk. Se hubiese matado. Se hubiese matado. Los Backstreet Boys o los chicos de atrás. En sick. ¿Los chicos de atrás? ¿De atrás? Sí, de atrás. No, Backstreet. Ah, de la calle de atrás. Ahí está. Del Callejón. Ah, bueno. Britney Spears, Cristina Aguilera, Blink 182 o Eminem. Tenés que votar. Pero, pará. ¿Del tercero? No, no, no. Entonces, pará, pará. Al primero. ¿Cómo se llama la categoría? ¿Bandas de mierda de los 90? No, en serio lo digo. En serio, fuera de joda. Ey, Pancho. ¿Banda de los 90 no me puso a Nirvana? ¿No me puso a los Guns and Roses? ¿Qué mierda es esto? Pero es muy crítico. Sí, sí. A todos mierdas. Si a él no le gusta, a todos mierdas. Es una versión pop de los 90, digamos. Ah, bueno, cambia. Popular. Dale. Voy a ir con... En tercer lugar. Ah, tercer lugar. No, no. Vacante. No vale. Sí, vale. No lo dejé a Nico el otro día. Sí lo dejaron. Sí lo dejaron. Vacante sería... Vacante sería no voto. Sí, ¿qué pasa? Pará, ¿puedo hacer... Voy a hacer la votación? ¡Tenés un hombre! Dale, ligero. Son muy malas, en serio. Las odio a todas. Bueno, yo... Silo, Enzo, de Silo. Ok. Jero, Robagnati. Presentarse. Bota. Ya. Me lo repetís, por favor. Cristina Aguilera. Sí. Britney. Sí. N-Sync. Los chicos de la calle... ¿Cuál es eso? Del Callejón. Blink 182 y Eminem. Es una mierda todo. Vamos a poner al revés. Blink primero, segundo Eminem y tercero... Cristina. N-Sync por Justice Timberlake. Ah, le gusta Enzo. Vamos, le gusta Enzo. Ah, le encanta. Era obvio que lo bailaba en su casa y decía el que no. Lo hago por Justin Timberlake, que me parece un gran artista, un gran cantante, un gran bailarín y un gran... Todo. Bueno, yo voy a votar. En tercer lugar, voy a poner a N-Sync porque me recalienta a Justin. En segundo lugar, voy a poner a Eminem. Y en tercer lugar, obviamente, a Blink 182. Entonces, en primer lugar, tenemos un ganador. Sí. Y tenemos un tercer puesto y un segundo puesto. Vamos a empezar por el tercero. El tercer puesto... Un segundo, un segundo. Es para la señora Britney Spears. El tercer puesto y es la canción número tres. A ver, escuchemos la divina. Sí, la divina. La hermosa Britney que sacude el lápiz en este momento, en el video. Que tuvo esa vida loca que a todos nos gustaría tener un día, ¿no? No, banco. Me dan ganas de bailar. Les cuento que si los mando. Pará, ¿puedo bailar? No, bueno, después bailo. Me encanta, me encanta. Me dan ganas. En segundo lugar está el rapero Blanco. Que rompió con todo, ¿viste? No, tenés que ser negro para rapear. No, Eminem, la cena adentro, todo. ¿Qué se va? Y el primer lugar es para una de mis cinco bandas preferidas que amo con todo mi corazón, que es Blink 182. Y si te parece, nos vamos escuchando el tema. Y aguante la música de los 90 porque en el fondo todos las escuchamos. Chao. Esto es The Temple Live Sessions.